Música Empezamos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía está en Madrid, España. Abrió en 1992. En el pasado, su edificio era un hospital general. En años más recientes, pasaba renovaciones. Entonces, ahora el edificio representa arquitectura moderna en España. Ofrece recorridos y hay exhibiciones temporales allá de arte de otros países. Es eso de los museos más grandes en el mundo por arte moderno. Tiene pintores de Salvador Dalí, Pablo Picasso, Juan Cris y más. Siempre el tiempo es 21 de grado porque el arte es tan precioso. La obra más famosa de arte, por supuesto, es La Guérnica. ¿Puedes traer algo de carrera? Pues, dame un momento. ¿Quieres ser despedida? ¡Claro que no! Lo siento, lo siento. Regresaré un momento. Una historia repetida, solamente un de llavos que nunca llegue a su final. Hasta 20 minutos. ¿Dónde está ese tipo? No espero por alguien. Todos deben darme más respeto. Tengo su café y una galleta. Existía una línea muy grande. Es muy popular para turistas y personas locales también. Por supuesto, tú sabes que solamente como en los restaurantes más deliciosos. Si tienes tiempo después de limpiar todos los pisos en el museo, desempolva las pinturas, ¿comprendes? Es un miedo. Pero espero que sí. Pero dudoso que tenga tiempo antes de que seremos por la noche. ¿No hay duda alguna que tenga los trabajadores más lentos del mundo en ese museo? ¡Qué mala suerte! ¡Trabajaré al noche! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué fue eso? Bueno, mis amigos Zia Mara se roba la pintura famosa La Guernica de Pablo Picasso por su novia Loriana Picasso pintó esa pintura durante la Guerra Civil en España para expresar el barbarismo de los fascistas cuando atacaron la puebla inocente de Guernica Es una pintura muy importante para ella porque su abuelita murió en la batalla de Guernica durante la Guerra Civil y ahora su madre, Gabriela está muriendo Él roba la pintura para que tenga una parte de su familia En su opinión esa pintura es la última conexión que ella tiene a su familia Cuando su madre muere Zia Mara es todo lo que tiene «Mi para que tenga una línea se pronto» le dio addition para que tenga su familia ¡Gracias! ¡Hola, cariña! ¡Hola! Necesitamos hablar sobre algo muy importante. ¡Espero! ¡Tengo un regalo por ti afuera! ¡Ven conmigo! ¿Adónde? ¡Afuera! ¡Ven! ¡Es una sorpresa! ¡Ay! ¡Dios mío, Xiomara! ¿Estás en serio ahora? ¿No te encanta? ¿Cómo conseguiste ese? ¿No te gusta? ¡Es por ti! ¡Ay! ¡Ay! ¿No te importa? ¿Estás loca, Xiomara? ¡Ay! ¡Es la razón que estoy robiendo contigo! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Es lo que necesito hablar contigo sobre! ¡Estoy enamorada con tu hermano! ¡No! ¡Ni ni coña! ¡Ay! 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 ¡Vamos a Barcelona mañana para casarnos! Lo siento, pero necesito ir a mi bola. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la pintura? ¿Qué ocurrió? ¿Quién soy? Esta idea recurrente Quiero jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo al pobre No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total Que puede dar el amor Y defenderlo Levanté la mano, por favor Y voy a darle dolor ¿Cuál es el plan ahora? Bueno, ahora que Marisol, tu jefa, tiene amnesia Puedes engañarle que tú eres su jefa Para que puedas vivir su vida con todos los lujos Y ella tendrá una vida de pobreza ¡Excelente! Pero primero, necesitas ayudarme con algo muy importante Sí, claro, ¿qué es? ¡Matar a mi hermano! No, no, no puedo Pero necesitas Si no, ya verás la policía Para descubrir qué has hecho a Marisol No, por favor, no, no Es tu decisión Me ayudes a matar a mi hermana O va a ser cárcel Vale, te ayudaré Perfecto Hola, cariña ¿Quieres ser despedida? Lo siento, claro que no Hablar contigo sobre Estoy enamorando Con... Yo hermana No quiero a la figura La hipocresía